Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Creer en sus Profetas, un programa que está diseñado para un estudio profundo de la Palabra de Dios. Claro, basado en primer lugar en lo que dice el texto bíblico, pero también haciendo un complemento del Espíritu de profecía. Usted se preguntará, ¿qué es lo que es el Espíritu de profecía? Bueno, básicamente es el mensaje que el Señor ha dado a través de hombres, profetas a lo largo de la historia que ayuda a complementar lo que la misma Biblia dice. Dios habló a su iglesia, Dios habló a su pueblo a través de profetas a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, creemos también que en el tiempo presente Dios sigue hablando a través de la historia y para eso ha usado a Elena de White como una profeta del tiempo presente del cual nosotros hoy día vamos a tener este complemento. Obviamente, no lo haré yo, por supuesto, estará con nosotros aquí el pastor Bruno Razo quien es el presentador oficial de este programa. Bienvenido Bruno, ¿cómo estás? Gracias Patricio, un gusto poder saludarte, estar juntos. Sé que estarás introduciéndonos durante algunos días y estamos contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad de seguir profundizando el mensaje de Dios. El pastor Patricio Olivares es el director de la red Nuevo Tiempo Bolivia y de paso es el que junto con un equipo técnico hace posible la presentación de este programa y de otros programas que tienen como objetivo ayudar a las personas, ayudar a las familias, ayudar a la salud, ayudar a la fe y ayudar a la esperanza. Así que les presento entonces al pastor Patricio Olivares como nuestro director de la red Nuevo Tiempo Bolivia y gracias Patricio por acompañarnos también en CRED en sus profetas. Bueno, y en los próximos capítulos vamos a estar juntos, en varios capítulos, por lo menos un mes yo creo que vamos a estar juntos estudiando la Biblia. Ayer estudiamos el libro de Jonás capítulo 1, hoy día vamos al capítulo 2. Jonás capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 hasta el 5. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Interesante aquí porque Jonás está expresando su sentimiento allí dentro del gran pez, ¿no es cierto?, que lo tragó. Y mostrando este sentido de desesperación, ¿no? ¿Es parte de la vida humana esto de estar del sufrimiento, de la desesperación, de los problemas de la vida? Algunos dicen, no debería llorar el cristiano. La Biblia dice que los justos también enfrentan dificultades, pero en la dificultad tienen una fuerza diferente. Y ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia es no que no tenemos dificultades, la diferencia es que tenemos una fuerza diferente para enfrentar las dificultades. Llegará el día en que nos habrá más dificultades, pero en esta tierra de pecado enfrentamos dificultades. Y lo importante es saber con qué herramientas contamos para enfrentarlas. Ahora, como estamos hablando también del espíritu de profecía, uno deja de pensar en Elena Juárez como profeta. ¿Ella enfrentó dificultades como profeta o la vida de un profeta siempre fue una vida tranquila? Aparentemente por lo que leo aquí de Jonás no fue tan fácil, ¿no? Jonás también era un profeta y terminó en el interior de un gran pez porque desobedeció el mensaje de Dios y quiso seguir su camino. Dios le dio otra oportunidad, Jonás reaccionó y finalmente cumplió con el mandato de Dios. Fíjate lo que dice Elena de Juárez hablando ahora ella de su experiencia. Yo sé de lo que estoy hablando. He pasado por momentos en que pensé que las olas cubrirían mi cabeza. En este tiempo sentí que mi Salvador era precioso para mí. Cuando mi hijo mayor me fue arrebatado, sentí que mi pene era muy grande. Pero Jesús vino a mi lado y sentí paz en mi alma. La copa de consolación tocó mis labios. Escribió ella en el libro En los Lugares Celestiales, página 355. Hay otro momento en que ella dice que todo su cuerpo está dolorido, todo el cuerpo. Y solamente lo único que no le dolía era la parte del brazo para poder escribir. Y ella dice yo sentía que el Salvador estaba a mi lado. Este es otro momento duro, difícil para ella, como lo es para cualquier persona, cualquier padre perder un hijo, ¿no? Entonces ella dice yo sentía que las olas cubrían mi cabeza. Pero también sentí que el Salvador Jesús era precioso para mí. Y sintió que Jesús estaba al lado y eso trajo paz a su alma. Y así dice la copa de la consolación tocó mis labios. Ese es el gran mensaje en Helena de Juárez y en la Biblia, ¿no? Esperanza para mañana, consuelo para hoy. Vamos a Jonás 2.9, ¿qué te parece? Para ver otro versículo que tiene que ver de este mismo capítulo, ¿no? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí aparentemente ya está hablando de la confianza, ¿no? Que tiene el profeta. Confiar en Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo se confía en Dios? Bueno, esa pregunta es extremadamente importante porque no solamente el qué, sino el cómo, ¿no? En el libro reflejemos a Jesús, página 343. Helena de Juárez escribió. A menudo a la religión se la coloca en una caja de hierro. La religión pura e inmaculada nos conduce a vivir tan sencillamente como niños. Queremos orar y hablar con humildad buscando sólo la gloria de Dios. Se ha manifestado demasiado una forma de piedad carente de poder. El derramamiento del Espíritu de Dios nos conducirá hacia un agradecido reconocimiento. Y mientras percibimos el maravilloso amor de Dios, no nos quedamos quietos, sino que ofrecemos a Dios un sacrificio de agradecimiento. Haremos canción a su nombre con nuestros corazones y voces. Pongamos nuestros pies sobre la roca de la eternidad. De allí obtendremos apoyo y consuelo permanentes. Nuestras almas descansarán en Dios con una confianza inconmovible. Fíjate que se habla de la confianza así, ilustrada como la de un niño, ¿no? La confianza de un niño es pura. Él cree en el mensaje que sus padres están compartiendo para con él. Se habla de la oración, de la plegaria, de la comunión con Dios. Se habla de fijar nuestros pies sobre la roca, la roca de la palabra, del mensaje del Señor a través de la Biblia. Se habla también de un espíritu y una actitud de agradecimiento. O sea, nosotros construimos una confianza siendo agradecidos por aquellos que hemos recibido. O sea, las personas muchas veces piden, piden a Dios y cuando Dios nos da y hubo una respuesta y una manifestación poderosa del amor de Dios, un sentimiento y una acción de gratitud debería acompañarnos. Eso va fortaleciéndonos para enfrentar otras situaciones. Se habla también de la música, del canto. Algunos participan, ¿no?, de la musicoterapia. Cuando podemos alabar a Dios, cuando podemos honrar su nombre. Son distintos elementos muy simples, pero que nos pueden ayudar a fortalecer la fe inconmovible en el Señor. En el contexto de este capítulo 2 de Jonás, ¿no?, ¿se puede tener confianza en Dios a pesar de la tribulación, a pesar de la desesperación, a pesar de la dificultad? Se puede. Yo diría que hay dos tipos de tribulaciones, ¿no? Porque una es la que yo sufro de manera indirecta por la existencia del pecado y otra es la que yo sufro de manera directa también por haber hecho lo que hice y que podría no haberlo hecho porque sabía que no tenía que hacerlo, lo que le pasó a Jonás. En cualquiera de las dos tribulaciones, yo puedo, necesito, debo confiar y aferrarme a las promesas y al cuidado de Dios. Bueno, maravilloso todos estos conceptos, ¿no? Y naturalmente el tiempo no es suficiente como para poder analizar. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un consejo y estamos bien. Hola amigos, ¿qué consejo podemos tener cuando estamos débiles o afligidos? Escucha con atención esta cita. Cristo dice, yo estoy a tu mano derecha para ayudarte. ¿Qué más podríamos desear en nuestra debilidad? ¿Iremos de una a otra persona llevándole nuestras aflicciones, contándole a los seres humanos las tentaciones que tenemos y cuán débiles estamos? El Salvador está en nuestra mano derecha y nos ofrece elevarnos para que podamos sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Pero demasiado menudo nos alejamos de Él y de sus promesas y le contamos nuestras dificultades a aquellos que como nosotros son mortales y que tienen dificultades que únicamente Cristo puede llevar. Esta cita la encuentras en el libro Nuestra Elevada Vocación y puede ser parte de tu biblioteca personal. Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White de la App Store o Play Store. Gracias por continuar con nosotros en su programa Creen en sus Profetas. Pastor Bruno, por favor, cierre este mensaje. Bueno, muchas gracias Patricio. Tal vez el pez o las aguas profundas en las que te encuentres no seas definidamente un pez ni aguas. Tal vez sea un problema económico, tal vez sea un problema de trabajo, tal vez sea un problema de salud, tal vez sea un problema de falta de salud, un problema de enfermedad, tal vez sea un problema de relación en la familia, un hijo en dificultades. Tal vez, tal vez sientas que las olas son grandes, tal vez sientas que las olas son grandes, que el mar está embravecido, que todo parece oscuro y que no hay salida. Pero hay salida. Así como para Jonás hay también salida para su problema. No importa cómo se llame su problema. Lo que necesitamos es confiar en Dios. Aún desde lo profundo y desde la intimidad oscura del interior de un gran pez, hubo una salida para Jonás. La hay también para cada uno de nosotros. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias porque no importa cuál sea la situación que enfrentemos, podemos a través de la fe, de la plegaria y a través de tu palabra confiar en tu poder y en tus promesas. Te ruego por nuestros amigos y si alguien está en un bar embravecido, en olas gigantes, en el interior de un gran pez, de un gran problema, que también desde allí pueda confiar, que también desde allí pueda aclamar y que también desde ese mismo lugar puedas colocarlo en un camino firme, seguro y definitivo. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y esperamos mañana tener un encuentro con creer en sus profetas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.